Ey, ey, y tú sabes que pudimos haberlo tenido todo Pero por mí no te preocupes, que yo como quiera aquí sigo Amor de contrabando, amor de traficante Mi amor está bien grande, grande como elefante Y te bajo las estrellas, pero no soy Walter Tú eres mi fanática y yo soy tu cantante Tú eres el diamante que ilumina mi vida Tú eres mi esperanza, la puerta con salida Tú eras ese modo, pero ya ni modo Me dejaste solo, te extrañaré un chorro Y como dice el coro, me cambiaste por oro Porque el amor está ciego, el amor no tiene ojos Y tus ojos están rojos y puedes llorar en un río Podrías tenerlo todo, pero jugaste conmigo We could've had it all We could've had it all Pudimos tenerlo todo, eso es verdad Pero siempre tiene que salir algo mal Malditas mentiras, maldita falsedad Maldito pinche amor, que te ciega nada más Si éramos felices al menos creí así Que yo era todo para ti, que tú era todo para mí Cuéntame, dije no era así Y me disculpa, la culpa es de los dos Dios por cabrón y tú por puta Me vale madre, tú ya no me importas No vuelvas a buscarme conmigo No vuelvas a buscarme conmigo, ya te la cortas Yo espero no te ofendas con lo que te he escrito Pero no me tires para escribirte bonito No vuelvas a buscarme conmigo, ya te la cortas Me daba restaurantes italianos y ordenabas un moscato Le trataba como diosa Me decían mis amigos es tramposa Mujer de todos y de nadie Ahora juras por diosito que cambiaste Mira que pinche chistosa Chinga tu madre pinche vieja resbalosa Pero ahora traigo otra Más bonita, más chulita y no es celosa Ahora vivo bien de aquellas Y yo que ahorraba pa' comprarte las estrellas We could have had it all We could have had it all Y ahí quedó Y espero Te encuentres algún día Otro que te trate como yo We could have had it all 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 We could have had it all